Se darán a conocer los detalles de la nueva estrategia anticrimen que incluirá un mayor despliegue de elementos del Ejército de la Marina y de la Policía Federal en el estado de Tamaulipas, en donde cerca de 100 muertos ha habido en los últimos 40 días. El Gabinete de Seguridad Nacional estará reunido con el Secretario de Gobernación y lanzarán esta nueva estrategia en la que se supone hasta ahorita que el estado será dividido en tres zonas, norte, centro y sur, para poder reforzar así los trabajos de inteligencia y la prevención de los delitos en los puntos en donde no están sufriendo el ataque desmedido de los delincuentes. Entonces, el Comisionado Nacional de Seguridad Pública, el Procurador General, el Director del CICEN, del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, ya no es CICEN, ¿verdad? Creo que le cambiaron las siglas. Y gobernadores de Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí y Coahuila estarán reunidos y buscarán que este operativo, esta estrategia sea efectiva y pueda extenderse en seguridad a los estados aledaños a Tamaulipas y así detener esta ola de violencia que está afectando notablemente no sólo al estado, sino a los estados con los que tienen negocios, porque ya no va nadie. La vida cotidiana de los habitantes de Tamaulipas se está viendo seriamente afectada. Ni siquiera los niños pueden asistir con tranquilidad a la escuela. La actividad económica está paralizada, las inversiones son cero en esos municipios que mencionaron en este informe, son los más amenazados. Y, claro, pues, la estrategia tiene que ser, pues, por un lado, obviamente reforzar la vigilancia, el patrullaje, la búsqueda de los principales capotastros de estos grupos. Y para eso se necesita mucho recurso y mucho personal. Por cierto, sí, todos sabemos que fue asesinado el coronel Salvador Aro Muñoz, jefe de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad. Y la PGR arraigó por 40 días a 10 elementos de la policía estatal acreditable de Tamaulipas para ser investigados por este asesinato. Y es que en algún momento comentamos que ya no sabemos exactamente en dónde se ubican los enemigos, si adentro o afuera. Y es que detuvieron al jefe de guardaespaldas del propio gobernador de Egidio Cantú, porque dicen que él fue el que puso a este hombre, a Ángel Aro Muñoz, que apenas tenía unas horas de haber ocupado su cargo como parte del grupo de seguridad, ¿no?, de policía. Entonces, empezando por los guardaespaldas del gobernador, pues, ¿qué esperas de ahí para abajo, no?, ¿cómo estará todo decontaminado? Y por otra parte, la Comisión Nacional de Seguridad confirmó la muerte en Tamaulipas de Galdino Mellado Cruz, el Z9. Ya se hicieron las pruebas correspondientes para asegurar que el cadáver que decían era de Mellado, efectivamente era de Mellado. Se hace una comparación de rostro y algunas otras pruebas que ratifican lo que se había señalado que en el enfrentamiento era uno de los fallecidos en ese enfrentamiento. Pero hay algo muy curioso en el estado de Tamaulipas. Ah, la violencia ha aumentado de manera notable en los últimos meses. Las víctimas de estos enfrentamientos también en unos pocos días han llegado a varias decenas. Y solo hay, en todo este año, solo 123 averiguaciones previas, iniciadas por la Procuraduría General de la República, cuando todas estas averiguaciones relacionadas con delitos contra la salud, se supondría que las denuncias tendrían que ser muchas más por la cantidad de casos que, ya nos lo comentaba Marcos Hipólito, muchos se dan a conocer, pero muchísimos más ni siquiera se mencionan, porque ya en el estado hay temor también para informar sobre esa situación. Sí, pero yo creo que es automático, que si hay un asesinato y cadáveres tirados en la calle y desaparecidos, pues se genera necesariamente una averiguación previa, ¿no? Nadie tiene que denunciar. Pues como que no coinciden el número de averiguaciones previas con los hechos y los casos que se han dado a conocer. Y esto en Tamaulipas, y esperemos que la estrategia que pongan en marcha sea una estrategia con verdaderas actividades de inteligencia. Que la gente sienta tal confianza que denuncie. Porque recordaba yo lo que decía Liliana de esta niña, tengo miedo, tengo miedo. Lo mismo dicen en Tamaulipas. Y eso puede ser el porqué, la respuesta al porqué hay tan pocas denuncias. O bien porque las mismas autoridades, cuando se tiene que seguir una investigación por oficio, no levantan el acta correspondiente, no les importa. O también es una forma de encubrir sus fallas y todo lo que está pasando al interior de la autoridad. Si yo como autoridad no le doy seguimiento, ni siquiera levanto la denuncia, no existe nada en mi contra. Ahí está la estadística, 123 denuncias. No es tanto lo que el pueblo está exagerando. No, es en un trimestre, son 30 denuncias al mes. ¿Una diaria en un estado en donde ha habido cerca de un centenar de muertos? No es nada, no más de un centenar, no es nada, no es nada. Quiere decir que o las autoridades le están dando un sesgo y están omitiendo la información, ocultando la información, o la gente tiene pánico. Tiene pánico de que su expediente sea visto, sea ubicada su persona, pero además una desconfianza tremenda, una desilusión de las autoridades, no hacen nada. Por eso el operativo, el plan que se va a dar a conocer hoy y el operativo, haga que la gente recupere la confianza de las autoridades, porque entonces sí le van a dar seguimiento a sus denuncias, porque entonces sí van a señalar lo que pasaba en Michoacán. Aquí vive fulano, aquí vive perengano, este es de los Z, este es de los mataviejitas, este vende droga, este vende... Pero mientras la gente no tenga esa seguridad de taruga, ¿habla? ¿Para qué hablo? Yo no digo nada. Ni veo, ni oigo, ni hablo. ¿Y cómo están las cosas en Michoacán? Bueno, pues han sido retiradas barricadas que tenían las autodefensas, se siguen registrando armas, pero muchísimas armas, 5,888, son las armas que se han registrado en Michoacán y que son de uso exclusivo del ejército. Y solo dos... bueno, no, se han registrado 5,888 y dos mil de ellas son calibres permitidos. Todas las demás, ¿cómo las meten al país? Ocho mil, oye, deben ser cajas y cajas de armas, ¿no? Pues yo no sé qué hacen en las aduanas o caen del cielo, no, no, no me explico. ¿Cómo es que nadie se da cuenta de que han entrado al país tal cantidad de armas? No hay nadie en la puerta, todo el mundo tiene llave, ¿qué pasa? No investigan toda la carga que llega al país, eso está muy claro. No, pues no toda, Mario, me da la impresión que no revisan ninguna. Tal vez, sí. Y por otra parte, José Manuel Mireles insiste en que no se siente seguro, que su vida está en peligro, que teme por ella y que todo lo que está sucediendo a su alrededor, pues es una maniobra sucia del gobierno. En tanto, la subprocuradora Mariana Benítez Tiburcio aclaró ayer que el líder de las autodefensas, José Manuel Mireles, no está bajo investigación de la Procuraduría, que esta dependencia no ha sido notificada de posibles investigaciones en contra del ex vocero de las autodefensas. ¿Y por qué no le irán a preguntar a Alfredo Castillo? Pues él fue el que afirmó eso, que Mireles estaba bajo investigación por cinco homicidios. Sí. El comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, informó que en coordinación con la Secretaría de Marina, lograron interceptar un buque en Manzanillo, cargado con más de 100 mil toneladas de mineral extraído ilegalmente. En Michoacán es el segundo, ¿no? Ajá. El otro traía 70 mil toneladas también. 68 mil. Y el otro fue en el puerto de Lázaro Cárdenas. Este se encuentra en Manzanillo. Y hay una cosa curiosa, que cuando no se podía mandar un cargamento hacia Lázaro Cárdenas, Manzanillo ha sido otro de los puertos donde se han encontrado, se han hecho los decomisos más grandes de droga y de los precursores que utilizan para fabricar anfetaminas y otras sustancias dañinas. Y recuerdan ustedes a Jesús Cruz Valencia, él es presidente municipal de Aguililla. Cuando estaban las autodefensas en poder de la seguridad en Aguililla, lo eliminaron, lo sacaron, ya no lo dejaban entrar a su oficina, le estaban pidiendo que renunciara. Y ahora que ya las autodefensas están en otro esquema, ya se incorporaron a otros grupos rurales. Entonces, dijo, bueno, pues entonces ya puedo regresar. Los que estaban enojados conmigo eran las autodefensas. Y que se levanta, se baña, se pone su traje de trabajo, se presenta en su oficina y ahí se puso a revisar papeles que, ¿qué? Entonces, empezaron a llover huevazos y gritos y todas las ventanas y la población de Aguililla dijeron que no lo quieren como alcalde. Cuatro horas estuvo ahí, no ocupaba esa oficina desde el 26 de junio de 2013, cuando el grupo de autodefensas local lo obligó a salir, no de la oficina, sino del municipio. Pero ayer que él regresó tranquilamente y se dieron cuenta todos los habitantes de Aguililla, empezaron a aventar huevos sobre los vidrios y paredes de la alcaldía y poner carteles que decían, no queremos al alcalde templario. Señor Castillo, hay alguien que merece una investigación cuidadosa. Sí, sí, es un cargo muy serio, precisamente es la clave de todo lo que está pasando. Y es toda la población. Y dicen que cuando el río suena... Sí, pues, agua, trae.